Módulo Académico de Aprendizaje Diseño de Proyectos Introducción al Módulo El término Diseño de Proyectos es ampliamente aceptado por el Gremio de la Gestión de Proyectos, a nivel nacional e internacional, en entornos privados y públicos, en lo académico y en las instituciones encargadas de la inversión pública. No obstante, existe una tradición en Colombia de reemplazar el término Diseño de Proyectos por identificación, preparación y evaluación de proyectos. Lo anterior se deriva de los primeros manuales que trataban la formulación de proyectos de inversión pública, siendo pioneros el Banco de Proyectos de Inversión Nacional y, posteriormente, la Metodología General Ajustada. En esta última, el ciclo del proyecto se constituye en las etapas de preinversión, inversión, operación y evaluación exposta. Lo anterior significa que, en la literatura, algunos autores se refieren al término Diseño de Proyectos y otros se refieren a las fases o procesos de identificación, preparación y evaluación de proyectos. Entendido lo anterior, tenga en cuenta que este módulo se convierte en un espacio para iniciar el diseño de su proyecto de grado de acuerdo con los problemas o necesidades encontradas en los planes de desarrollo, a nivel local o regional, teniendo en cuenta el enfoque de marco lógico. Por ello, se ha definido la propuesta formativa de este módulo, a partir del abordaje de dos unidades didácticas. En la primera unidad, Fase Identificación de Soluciones, usted definirá las alternativas de solución a diseñar de acuerdo al enfoque marco lógico. En un contexto regional o local. Y para esto, usted identificará el entorno con sus problemas y necesidades, teniendo en cuenta el enfoque marco lógico. Asimismo, deberá conocer y aplicar en el diseño de su proyecto los procesos que conlleva la identificación del mismo. En la segunda unidad denominada Fase de Preparación de Soluciones, desarrollará la competencia de diseñar las alternativas de solución al problema. Necesidad u oportunidad propuesta en la fase de identificación de soluciones. Y para ello, usted identificará los productos, actividades y beneficios de las alternativas de solución definidas. De igual manera, reconocerá los estudios de prefactibilidad en términos de los proyectos de inversión pública. Así como técnicas de costeo y métodos de valoración y cuantificación, teniendo en cuenta los beneficios de las alternativas de solución que también aplicará a su proyecto. A partir de lo anteriormente expuesto, usted deberá realizar cada una de las tías formativas y sumativas que se derivan de las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación propuestas, a partir de la lectura de los diferentes documentos y recursos educativos digitales, los cuales serán fundamentales para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje. Gracias por ver el video.